Partido Nacional pidió perdón para David Chávez, pero Libre lo rechazó, revela vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino. Expresidente Lobo es sobreseído en el caso Pandora II, igual otros imputados, mientras Wilfredo Serrato tiene sobreseguimiento provisional por un delito, pero autodeformal procesamiento por otro. ASJ denuncia amenazas por informe de percepción de la corrupción y transparencia internacional. Pide al gobierno luchar contra la corrupción, dejar de difamar y respetar voces críticas. Embajador Quique Orteza acusa a Romeo de ser el responsable del golpe en 2009 y este le responde, usted llegó al Estado Mayor a pedirme que destituyera a Melcelaya. 45% de los hogares hondureños califica el 2023 como el peor año que golpeó su economía por el desempleo y altos precios de la comida. El presidente Castro inaugura el año escolar, resalta logros en educación y anuncia nuevas inversiones y transformaciones educativas. Fuerzas Armadas rinden homenaje a la Virgen de Suyapa, cuya basílica empieza a recibir a su devoto Feligreses. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 1 de febrero. Segundo mes del año. Segundo mes del año. Este jueves el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, aceptó que el Partido Nacional, como parte de las negociaciones tripartitas, pidió el perdón para David Chávez, pero Libre lo rechazó. No obstante, la diputada Maribel Espinosa es del criterio que los alcances de los acuerdos entre Libre y nacionalistas se darán a conocer de a poco, en especial con casos pendientes de nacionalistas en los tribunales o las acusaciones hechas por la Fiscalía. Pero los nacionalistas insisten que David Chávez no ha estado en el centro de las negociaciones. Por su caso, es cosa juzgada al tener una resolución que lo exonera de responsabilidades penales y administrativas. El regreso triunfal del expresidente del Partido Nacional, David Chávez, parece cercano y sería como parte de las negociaciones con Libre para destrabar la ratificación de los fiscales interinos, según expresó su hermano. ¿Las pláticas entre el tripartidismo está precisamente el retorno de David Chávez sin ningún tipo de repercusión legal? Totalmente, sí que él es inocente, vuelvo y repito. Así que la negociación es que primero salvaguardar su vida y que él retorne a casa, que él no ha hecho nada malo, él es inocente y esperamos que esto se solucione lo más pronto posible. ¿El Partido Nacional ha puesto ese tema sobre la mesa con libertad y refundación? Totalmente, él es el presidente del partido, de la institución más grande política que existe y pues solo exigimos justicia. Chávez huyó de la justicia desde finales del año anterior, luego que un juez ordenara su captura por la comisión de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios, a raíz de una presunta compra sobrevalorada de un sistema de software, cuando fungió como director del Infop en 2012. Y pronto se verá si Libre y el Partido Nacional acordaron impunidad con motivo de las investigaciones en contra de algunos dirigentes nacionalistas, afirma la diputada Maribel Espinosa, sobre todo si al final el oficialismo logra la mayoría calificada para ratificar a Joel Zelaya como fiscal general, cuando su nombramiento ha sido continuamente objetado por la oposición. Si el Partido Nacional o el Partido Liberal ratifican a los interinos, en el caso del Partido Nacional es que hay un acuerdo de impunidad. Pero el vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, afirmó en comunicación interna con TN5 que el Partido Nacional sí solicitó el perdón a David Chávez. No obstante, la propuesta fue denegada, una versión que respalda a este diputado de Libre al expresar que rechazaron la petición porque no se prestarán a ningún diálogo de impunidad. Él ha solicitado impunidad. Mire, ya lo había dicho personeros del Poder Ejecutivo, que David Chávez se había puesto en contacto con ellos pidiendo impunidad. El caso de David Chávez es cosa juzgada porque el Tribunal Superior de Cuentas lo exoneró de responsabilidad penal, civil o administrativa, y esa resolución fue certificada por la Sala de lo Constitucional. Por tanto, nunca hubo nada que negociar, defendió el jefe de bancada del Partido Nacional. Al tiempo de mencionar que el hermano del expresidente del Comité Central se enredó con sus palabras. No hay nada que negociar, no hay nada que pedir, porque es un juicio que en base a la ley ya fue juzgado. Eso lo hemos dicho público y es un tema que no está en los diálogos que hemos sostenido con el gobierno y con los demás partidos políticos. Creo que el diputado Pedro se confundió o se enredó en las preguntas que le hiciste, y es parte normal del periodismo. El mismo discurso pronunció David Chávez, que afirmó en un mensaje a TN5 que su hermano Pedro se enredó con sus respuestas, y que además no se mete en nada de decisiones políticas. De llegarse a concretar estas negociaciones, cuyo fin evidentemente es garantizar impunidad, no solo quedaría mal parado el Partido Nacional, también libertad y refundación por aceptar estas condiciones, con tal de lograr sus propósitos políticos. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Al trascender las presuntas negociaciones que rechaza el Partido Nacional, pero que Libre dice que si hubo una propuesta en ese sentido, en el Partido Nacional surgen las primeras fisuras a lo interno de la estrella solitaria, al resentir a algunos parlamentarios esas viejas prácticas, mientras los analistas prevén días difíciles y de debilitamiento para el principal partido de oposición. Al sonar con mayor insistencia las negociaciones de impunidad entre el Partido de Gobierno y un grupo de dirigentes del Partido Nacional, las primeras fisuras en la sólida pared de 43 diputados azules se empiezan a ver. Yo pienso que esto va a tener el rechazo de la mayoría de los compañeros, al final somos 43 y no pienso que por tres o cuatro que se rumora estén llegando a este tipo de acuerdos, nosotros, la totalidad del partido, vayamos a acceder a eso. En los primeros dos años de gobierno, la cortina de hierro de la bancada nacionalista paró en la Cámara Legislativa con sus 43 diputados, todos los intentos abusivos del poder, aunque del mismo oficialismo salían versiones de al menos 20 congresistas azules que se ofrecían para llevarse un pedazo del pastel. Del Partido Nacional, inclusive hablado, pues nosotros sabemos que hay varios diputados que han ido donde el presidente a decirle que hay un sector ahí que los mantiene atados y que no quiere que ellos den un paso adelante. Fuera de las paredes del Congreso Nacional, el canje de impunidad entre nacionalistas y el oficialismo son un secreto a voces y no está largo el día, dicen los analistas políticos, que el partido de la estrella solitaria empiece a cavar su propia sepultura. ¿Están negociando hoy impunidad? No solamente eso, están negociando la derrota de su propio partido y eso definitivamente tiene un nombre muy feo, se llama traición, todo el mundo sabe, de reuniones entre la alta dirigencia del Partido Nacional y la gente del gobierno. Pero los que cargan con todas las dudas de este supuesto y secreto pacto de impunidad juran y casi se ponen de rodillas al afirmar que no existe ningún negocio con Libre y que las espinosas votaciones con mayoría calificada en la Cámara Legislativa lo demostrarán. Olvide usted que el Partido Nacional va a votar separado en dos corrientes o en tres, o veinte por un lado, diez por otro lado y diez por otro. No, la bancada va a estar graníticamente unida, los 43 votaremos igual. Por fuera la bancada azul se aprecia sólida y saludable, pero ya empiezan a verse algunas grietas y filtraciones que podrían derribar esa fina estructura que soportó dos años de constantes ataques en el actual gobierno. De confirmarse estos extremos los fragmentos, fricciones y esquirlas puntiagudas que hasta ahora hemos visto en la bancada del Partido Liberal muy pronto, empezaremos a verlas en la bancada azul. Ulises Aguirre, Telenoticias. El gobierno de gobernanza y transparencia de la ASJ sugiere al gobierno más tolerancia por las críticas a este organismo después de divulgar el índice de percepción de corrupción en Honduras elaborado por Transparencia Internacional. Cuando el gobierno reacciona ante un tema que sabe que no puede controlar, porque este es un índice que se produce a nivel internacional, así como otros índices globales, debería más bien tomar una posición de autocrítica. Yo creo que en una sociedad como la nuestra necesitamos más bien liderazgos que demuestren que pueden mejorar y que cometen errores y que hay siempre espacio de crecimiento. Yo creo que eso es importante. El poder no simplemente es el ejercicio y la dominación. El poder también es muchas veces saber escuchar a las personas y estos mensajes. Respecto a las críticas del gobierno, señalando que la ASJ guardó silencio ante los actos de corrupción del gobierno de Hernández, recordó ocho investigaciones puntuales, entre las que destacan corrupción de medicamentos, investigaciones a la tasa de seguridad, el primer estudio sobre vida mejor y la compra de los hospitales móviles, entre otras. Como un acto de intolerancia, de cierre a los espacios cívicos y a la libertad de expresión, califican diversos sectores la virulenta reacción del gobierno en contra del informe de percepción presentado por la ASJ como Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, una ONG de alto prestigio y credibilidad mundial que ubica en su índice a Honduras en el cuarto lugar de América Latina como país corrupto. En tanto, los representantes de ASJ denuncian amenazas e intimidaciones, pero el gobierno insiste en que son irresponsables y quieren dañar a la presidente Castro. Hay mensajes de intimidación, de amenazas y bueno, eso es lo que preocupa. Amenazas serias, discursos de odio y ataques a título personal son parte de la respuesta que han recibido en la ASJ luego de la presentación de los resultados del índice de percepción de corrupción que posiciona a Honduras como uno de los cuatro países de Latinoamérica peor evaluados. Lo peor de todo, dice Carlos Hernández, es que los ataques más fuertes vienen de funcionarios gubernamentales. Las amenazas directas que hay cuando un alto funcionario dice habrán consecuencias, como lo dijo el señor Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, o las declaraciones del canciller de la República, el vicecanciller, es preocupante. A este analista le llama la atención el nivel de intolerancia que tomó el tema, que a su criterio solo deja mal parada a la presidenta Xiomara Castro. Opina también que las fuertes declaraciones de algunos funcionarios solo atacan la libertad de expresión y debilitan la democracia. Señora, deshágase de los voceros oficiosos del Estado que cada vez que abren la boca dicen estupideces. ¿Cómo es posible que si estamos pregonando que este es un gobierno democrático, lo primero que se está atacando es precisamente el derecho a la libertad de expresión? En el gobierno insisten que el informe es irresponsable y que solo se busca desprestigiar el país a nivel internacional. Afirman que la ASJ, que es el capítulo de transparencia internacional en Honduras, nunca mostró una fuerte oposición ante los actos de corrupción realizados en la administración anterior. Hay que ser muy prudente en este tipo de declaraciones. ASJ ha sido, pues, únicamente se ha coludido con el gobierno anterior, así que en ese gobierno no hubo ninguna posición de este tipo. Así que yo considero que vamos a tener la paciencia necesaria para investigar bien esto y pedir la información de la fuente de dónde fue que se logró esta percepción. Ante los señalamientos, la ASJ responde que realizaron la primera investigación sobre la corrupción con las pastillas de harina, que investigaron la compra de los hospitales móviles durante la pandemia, así como el manejo de la tasa de seguridad que produjo la ley de secretos. Desenmascararon la trama de fideicomisos relacionados con varias ONGs y el programa Vida Mejor y desarrollaron una investigación sobre los fondos departamentales, entre otros. La irada reacción del gobierno ante los resultados del informe de transparencia internacional debe poner en alerta a la ciudadanía porque evidencia el alto grado de intolerancia de las autoridades y el inicio de un posible cierre del espacio cívico del país, según los entendidos. Gabriela Lobo, Telenoticias. En su cuenta de ex, el Consejo Nacional Anticorrupción se solidarizó con la Asociación para una Sociedad Más Justa con el siguiente mensaje. Ataquen la corrupción, no a quienes luchamos por combatirla. Nos solidarizamos con la ASJ y toda la sociedad civil, que así como el CNA está siendo objeto de campañas orquestadas desde el poder para desacreditar la lucha por la transparencia y rendición de cuentas. La corrupción no se combate con promesas, sino con acciones, esas de las que históricamente han carecido los gobiernos de Honduras. El diputado Germán Altamirano ha manifestado hoy que el gobierno ha realizado una lucha titánica para eliminar la corrupción en las instituciones del Estado y considera que se debe crear una estrategia para que la población se quite esa percepción que se ve reflejada en los informes que presenta la sociedad civil. Al final de cuentas es un índice de percepción, como tal. No se menciona actos de corrupción porque no los ha habido grandes en este país y en este gobierno. Y precisamente lo que sucede es que se debe trabajar en una estrategia para contrarrestar la percepción que pueda tener el pueblo hondureño. Claro, no es fácil poder cambiar esa percepción porque acuérdese que en este momento estamos en una lucha titánica para desparasitar las instituciones. Altamirano aseguró que no es fácil, insistió que no es fácil luchar contra la corrupción y que el gobierno necesita tiempo para lograr los resultados que la población espera. La noche de este jueves, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, ante los ataques que ha sido objeto la ASJ Capítulo en Honduras de Transparencia Internacional por difundir el informe de percepción de la corrupción que ubica a Honduras, entre los cuatro países latinoamericanos más corruptos, posteó en su red social de ex lo siguiente. Preocupado por las amenazas en Honduras contra ASJ y sus dirigentes, tras la publicación el 30 de enero del informe de anticorrupción, la democracia prospera gracias al discurso libre y abierto. Proteger el espacio cívico es fundamental, posteó el alto funcionario de Washington, cuyo post fue retuiteado por la embajadora en Honduras, Laura Dogu. Este lunes la ASJ denunció que sus integrantes están siendo amenazados a muerte e incluso intimidados a raíz del informe. En tanto, Transparencia Internacional, una ONG de alto prestigio y credibilidad internacional pidió al gobierno de Honduras dejar de difamar a esa organización y la ASJ y mejor trabajar redoblando esfuerzos para el combate frontal a la corrupción. El gobierno ha reaccionado incómodo por el informe que atribuye a ONG que quieren desprestigiar la labor de la presidente Castro. Y ante las declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, donde exhortó al Congreso Nacional a elegir a los fiscales interinos con 86 votos y sobre todo agilizar el proceso de instalación de la SISI en el país, el asesor en comunicaciones del gobierno, Gilberto Ríos, la catalogó de ser perversa y por si fuera poco la llamó demonio. Este no es una mujer a la que hay que tenerle respeto por ser mujer, como se le tiene respeto a una mujer o a cualquier otro ser humano. Este es un demonio. Este es una persona perversa con muy malas intenciones en nuestro país. El funcionario autorizó la difusión de este audio, pues considera exagerado el nivel de injerencia de la representante diplomática de los Estados Unidos en Honduras. Más adelante le informaremos, dicta el sobreseguimiento definitivo en favor del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Un juez natural dictó la medida de sobreseguimiento definitivo al expresidente Porfirio Lobo Sosa por el caso Pandora II, en donde la Uferco le acusaba del delito de fraude. El sobreseguimiento también alcanzó al exgerente de Vanadeza, Johnny Handal y Roberto Zúñiga, de la Secretaría de Finanzas. En tanto, el ministro de Finanzas, Wilfredo Serrato, y la exgerente administrativa de esa dependencia, Lilian Bográn, obtuvieron sobreseguimiento provisional por el delito de fraude, pero no así por el delito de violación a los deberes de los funcionarios por el cual les dieron auto de formal procesamiento. El expresidente Porfirio Lobo Sosa recibió este día una carta de libertad definitiva a su favor, luego que la Uferco no lograra acreditar el mínimo indicio de responsabilidad por supuesta malversación de 288 millones de lempiras del erario público en el caso Pandora II. Yo le digo, en esta vida los políticos constantemente somos acusados, señalados por tantas, tantas y tantas cosas. Y a veces se nos olvida quiénes somos, y ustedes pueden ir a mi pueblo, porque es donde mejor lo conocen aún, y yo, actividades delincuenciales jamás de la vida. Y en el caso del gobierno siempre traté de respetar a la vida, siempre. Lobo volvió a señalar a Mel Zelaya y a Luis Redondo de estar detrás de las acusaciones sin fundamento en su contra, pero que ya no le preocupa porque les queda poco tiempo en el poder. Mire, esta cosa viene de un hombre que se llama, ¿cómo se llama? ¿El Redondo? Uno que anda ahí abandonando a sus hijos, ¿cómo es que se llama? Luis Redondo. Luis Redondo. Viene de Luis Redondo, y lógicamente con el visto bueno de don Mel Zelaya. Tiene que estar en política hace mucho tiempo, y yo no me voy a chupar el dedo. ¿No teme que vaya a seguir esta persecución que usted está señalando en este momento? Sí, pero ya no les queda mucho tiempo, porque es lo que les queda ese año y medio. El sobreseimiento alcanzó al ex titular de Banadeza, Johnny Handal, y a Rigoberto Zúñiga. No obstante, el juez designado dictó autodeformal procesamiento contra el ex ministro de Finanza, Guilfredo Cerrato, y la señora Lilia Bográn por el delito de violación a los deberes de los funcionarios. Por la misma causa, sin embargo, seguirán defendiéndose en libertad. Asimismo, el juez que conoce el proceso ha convocado a las partes procesales para el próximo 20 de febrero para poder desarrollar de manera normal la audiencia preliminar. En tanto, el ex gerente administrativo de la Secretaría de Finanzas, James Aldana, recibió autodeformal procesamiento por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios. Revocan el sobreseimiento definitivo al exalcalde seiveño Carlos Aguilar Ponce por supuesto delito de abuso de autoridad y fraude en prejuicio de la administración pública. En el mismo caso, también se le revocó el sobreseimiento definitivo al ex jefe de tributación municipal y ex directivo del Club Social Vida, Osman Vélez. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate de la Corrupción Pública, FEDCO de la Ceiba, ha informado que se le ha revocado el sobreseimiento definitivo al exalcalde Carlos Alejandro Aguilar Ponce, 2014-2018 el periodo, por supuestos delitos de abuso de autoridad y fraude en prejuicio de la administración pública del Estado de Honduras. En el mismo caso y de la misma forma, se le ha revocado el sobreseimiento definitivo al que fuera jefe de tributación municipal, Osman Ricardo Vélez, por presunto delito de fraude en prejuicio de la administración pública del Estado de Honduras. El Ministerio Público fue notificado por la Corte Primera de Apelaciones del Auto con fecha 14 de diciembre del año 2023, en donde declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el ente acusador, que es el Ministerio Público. De esta forma, se revoca el sobreseimiento definitivo dictado por la juez de letras para ambos imputados y se ordena el auto de formar procesamiento y señalamiento de la audiencia correspondiente, que pronto vamos a conocer cuándo se va a realizar. Ambos ciudadanos fueron acusados por el Ministerio Público a raíz de un canje que la municipalidad otorgó a un hotel de la Ceiba, ya que la comuna dejó de percibir más de un millón de lempiras en concepto de impuestos. Jorge Alberto Viera, uno de los tres hondureños, que recientemente fueron capturados por la policía por supuestos delitos relacionados al narcotráfico y que son solicitados en extradición por un tribunal de los Estados Unidos, fue presentado hoy en segunda audiencia de presentación y evacuación de pruebas y en ella se concedió la extradición a ese país del norte. En la audiencia de hoy, el ciudadano requerido se allanó a la solicitud presentada, lo que significa que acepta los cargos que le fueron formulados en aquel país y que acepta también de la misma manera la solicitud de extradición a fin de que pueda ser enviado lo antes posible a esta corte requirente. En ese sentido, pues ya el juez se ha pronunciado. Según Duarte, Jorge Alberto Viera aceptó todos los cargos que se le imputan en la Nación del Norte. Actualmente hay cinco personas más en proceso de extradición que ya suman un total de 49, que por las mismas causantes han sido solicitados por diversas cortes de los Estados Unidos. El subsecretario de Defensa, José Jorge Fortín, dijo este jueves que la institución armada continúa en operativos por aire, mar y tierra en varias zonas del país tras la búsqueda de sembradíos de droga que se han masificado en algunos departamentos de Honduras. En este momento, hoja de coca, plantaciones de marihuana y esto sinceramente créame que es preocupante, lamentable, pero le repito, nuestro trabajo por parte de nuestros miembros de nuestras Fuerzas Armadas es activo. Por otra parte, el funcionario dijo que a partir de junio la Fuerza Aérea recibirá dos helicópteros para fortalecer esa rama de la institución armada. Bueno, son aeronaves B412, así, helicópteros, pero le repito, van a contribuir enormemente para contrarrestar el narcotráfico, el combate a incendios forestales. También dijo que el proceso de la venta del avión presidencial avanza y que ya fue reparado y solo están con trámites administrativos y que los fondos se destinarán para comprar otras aeronaves que se entregarán a la Fuerza Aérea. Miren, sobre esta temática tendremos una importante información en los próximos minutos. La Organización de las Naciones Unidas, a través de la Oficina contra la Droga y el Delito, acompañará a Honduras en el fortalecimiento de estrategias para combatir estos flagelos que tanto han afectado al país, que tanto han dañado al país. Mientras llega ese momento, este jueves, la Policía Nacional dio captura a los implicados en el crimen en Ciguatepeque de un empresario que fue raptado con su esposa, última que se encuentra herida, y fue llevada a un centro asistencial. La Policía no descarta que el móvil del crimen se relacione con el robo de vehículos. Desde el día martes 30 de enero del presente año, autoridades policiales recibieron la denuncia que una pareja de esposos que se dedicaba al comercio habían sido raptados por sujetos desconocidos cuando se conducían en su vehículo. Fue hasta el siguiente día que la Policía pudo dar con el cuerpo ya sin vida del empresario Fernando Suárez y su esposa Ingrid Jiménez, con al menos cinco heridas de arma de fuego, donde cuerpos de socorro logran trasladar con vida a un centro asistencial del país. El martes, donde obtuvimos información en horas de la noche de que había una pareja desaparecida y que fueron personas, amigos de esta pareja, quienes nos llamaron a nosotros porque se dieron cuenta que ellos tenían que ir a traer a sus hijos a la escuela y que no habían llegado. Así es. Las dos personas se encontraron en el mismo lugar, las familias lo reconocieron. Nuestro primer era darle auxilio a la persona herida porque la policía hizo todo lo posible por sacarla de donde estaba hasta que llegara la ambulancia. Y fue este día que la policía dio la sorpresa al presentar a tres personas vinculadas a este hecho. Las personas son William Lagos, Isai Paredes, alias El Peluche, Juan Carlos Miranda. En este caso se ponen a la orden de la Fiscalía, del Ministerio Público, por los delitos de asesinato, asesinato en su grado de ejecución, de tentativa acabada, robo con violencia e intimidación y la asociación para delinquir. Según investigaciones preliminares de la policía, maneja que el móvil del hecho se vincula con el robo de vehículos, por lo que se dará seguimiento por el constante robo de automotores en la zona central del país que podrían vincularse con los capturados. Es posible, porque a esta banda se le ha venido dando seguimiento. Se ha venido investigando desde varios días atrás. Sé que aquí han ocurrido diferentes hechos de este tipo. Entonces, más bien, hacemos un llamado a la población de Ciguatepeque o de otro lugar del país que haya sido víctima en esta zona de este tipo de hechos delictivos. Entonces, que se aboquen aquí para que se siga el procedimiento. Después de la captura de tres personas, la policía maneja como hipótesis más cercana el robo de vehículos, mismo que es muy frecuente en la zona central del país. Desde la ciudad de Ciguatepeque, para Telenoticias, Omar Valenzuela. Hace algunos minutos informamos que los militares buscan por aire, mar y tierra, la droga que circula y se siembra en Honduras. ¿Quién lo ha dicho? Lo ha manifestado el subsecretario de Defensa, José Jorge Fortín. Pues bien, hoy hubo una importante reunión entre la institucionalidad hondureña, organizaciones de sociedad civil con representantes de la Organización de las Naciones Unidas, porque a Honduras le faltan estrategias, muchas estrategias, en el combate a estas redes criminales, especialmente a este flagelo de las drogas. Ante la desesperación por identificar estrategias que verdaderamente combatan la inseguridad, el gobierno recurre al auxilio de organismos internacionales y es la ONU, a través de la Oficina contra la Droga y el Delito, que ha abierto las puertas, pues también reconocen las debilidades en el combate a la criminalidad organizada. Era un tema que no había, una estrategia nacional contra la delincuencia organizada. Las autoridades nacionales nos manifestaron a nosotros la necesidad de desarrollar esta estrategia y nosotros pudimos responder afirmativamente a la solicitud. Para mí ha habido, pero usada al revés, a la inversa, porque en este país se conoce todo y no se actúa, pero cuando usted firma y hace estas estrategias y genera que nosotros tengamos vedores como Naciones Unidas, no vamos a estar mintiendo. En un evento al cual asistieron representantes de todas las instituciones operadoras de justicia se presentaron los avances del plan, que no difiere mucho de las teorías del delito ya conocidas, pero con el plus de que será integral y de estricto cumplimiento, pues la integración de la ONU en el plan no es algo que se tenga que menospreciar. Nosotros generamos, en primer lugar, una política pública con un trabajo de más de 10 meses, aquí. Ahora, después, viene obviamente la implementación de esta y la firma y la veduría de Naciones Unidas. ¿Lo va a firmar la presidenta o quién lo va a firmar y en qué momento? ¿Y hay voluntad? A más, la presidenta tiene toda la voluntad y es el mensaje que nos ha dado a nosotros, avancemos contra. Yo tengo varios años de estar en la institución y así esas estrategias contra la criminalidad organizada no las hemos tenido. Tal vez se habían estructurado de manera independiente por las instituciones, pero no como una red contra la criminalidad organizada. Desde las sociedades civiles aplauden la intención, pero mantienen sus reservas al tratarse de los mismos actores. En ese sentido, sugieren practicar evaluaciones por resultados. La gestión por resultados, porque de lo contrario, siempre vamos a tener más problemas que en este momento tenemos, que nos estamos convirtiendo en un país productor de la droga. Inmediatamente después de finalizarse el texto del convenio, Tanto la ONU como la presidenta Castro estamparán sus firmas con el objetivo de ponerlo en marcha este mismo año. Al retorno, más detalles de la amnistía aprobada para los morosos del Seguro Social. No todas las empresas serán beneficiadas. Pero antes, nuestro emprendedor de este día es de un carpintero y evanista, Copaneco, que inició en este oficio a la edad de 13 años con elegantes diseños y acabados que son del agrado de sus clientes. Desde los 13 años aprendió la carpintería, haciendo puertas, clóset, mesas de sala, juegos de comedor y cualquier otro mueble que el cliente le pida, ya que el emprendedor se ha ganado la confianza y el cariño por ser muy responsable en su trabajo. Se hace de todo, René. Aquí hacemos juegos de comedor, clóset, puertas, cabeteros, muebles de cocina. Después de unos ocho años de haber estado en el oficio, pues decidimos empezar a comprar herramientas, cepillos, sierras. La verdad es que a veces la necesidad lo hacía a uno, ¿verdad? Emprender. Y nos hemos dedicado a trabajar así independientemente. El emprendedor es ejemplo de trabajo y su taller es bendecido, ya que él sirve a la iglesia desde muy joven. Gracias a Dios ahí estamos sirviendo. De igual manera, desde pequeños, desde 10 años hemos estado ahí frente al trabajo de la iglesia. Actualmente trabajando en la parroquia San Juan Bosco. Uno nota la diferencia, que estando en el Señor pues hay éxito y bendición sobre todo. René Rojas, Telenoticias. En Educación Financiera, conozca más sobre la educación financiera para negocios, que según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, es el proceso por el que los inversores y consumidores financieros mejoran su comprensión de los productos financieros, conceptos y riesgos. Educación Financiera es presentada por PANPAIS. Regresan las clases y las compras de los útiles escolares. Divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito PANPAIS. Educación Financiera para los negocios permite que los emprendedores desarrollen habilidades a través de la información, la enseñanza o el asesoramiento objetivo, factores que les permiten tener una mayor conciencia de los riesgos y oportunidades financieras y tomar decisiones más informadas. Estos conocimientos son fundamentales en el emprendimiento. Si bien resultan útiles en todos los ámbitos de la vida, juegan un papel fundamental en el emprendimiento, ya que ayudan a los emprendedores a tomar mejores decisiones, evitar riesgos y, en definitiva, impulsar su negocio. Una cierta educación financiera. También puede animar a las personas a emprender, tal y como indican estudios universitarios de los Estados Unidos. En él se señala que los conocimientos financieros y numéricos son, junto a la confianza en uno mismo, primordiales para lanzar un nuevo negocio. Este jueves entraron en vigencia las amnistías vehicular y de la energía eléctrica luego de ser publicadas en el diario oficial La Gaceta. La vehicular es por un periodo de seis meses y beneficia a todos los obligados tributarios que estén en mora o que no hayan cumplido con su pago de matrícula vehicular en el Instituto de la Propiedad del periodo fiscal 2023 hacia atrás. Por su parte, con la de energía eléctrica, la población tiene la oportunidad de regular sus deudas acumuladas por el suministro de energía. Esta medida permite evitar sanciones y cargos adicionales. La amnistía aprobada en el Congreso Nacional para el pago de recargo, multas e intereses en las deudas originadas por falta de pago de los aportes patronales y afiliados al Seguro Social fue extendida por un año y según el director de LIS, por esa acción se dejará de percibir unos 80 millones de lentiras, pero confía en que las empresas y derechohabientes aprovechen la amnistía para ponerse al día. Luego que el Congreso Nacional aprobara este miércoles la amnistía para el Seguro Social, los empresarios podrán ponerse al día con sus aportes y los empleados recibirán la atención médica oportuna, asegura su director. Y esta es una extraordinaria oportunidad para ponerse al día y que inmediatamente que se pongan al día y lleguen a un arreglo de pago con las autoridades del Seguro Social, los trabajadores van a poder inmediatamente ser atendidos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Aguilar explicó que el Seguro Social estaría dejando de percibir al menos 80 millones de lempiras por el no pago de recargo, multas e intereses, pero espera que se compense con el pago al día de las empresas que se beneficien con la amnistía. Se aclara que no todas podrán gozar de esa condonación. Que aquellas cuentavientes que han sido favorecidas por amnistías anteriores no pueden gozar de este beneficio, porque si no, el beneficio se convierte en permanente. Yo como empresa hago un acuerdo de cinco años, pago dos años, dejo de pagar y luego me someto a una amnistía. Hay un riesgo moral ahí que no podemos permitir, compañeros y compañeras diputados. Este economista destaca que los empresarios que retuvieron aportaciones de sus empleados no incurren en responsabilidad penal al acogerse a este beneficio. Es importante también resaltar que aquellos patronos podrán evitar la responsabilidad penal en los casos que hayan retenido las cuotas del Seguro Social y no las hayan enterado en los tiempos y plazos que les correspondían. Según este dirigente obrero, es imperativo que las empresas y gobierno se pongan al día con el Seguro Social para que los trabajadores puedan recibir el servicio de salud. Y nos parece que en este momento es oportuno que se pongan al día todos los empresarios, incluyendo al gobierno, porque el gobierno también tiene una mora con el Seguro Social y eso ha creado un déficit actuarial en el Seguro Social y tiene muchas deficiencias, tiene muchas falencias. Por su parte, el sector empresarial no quiso referirse al tema, ya que analizarán primero lo aprobado por el Congreso Nacional la noche del miércoles. La amnistía tendrá una duración de un año y entrará en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. José Andino, Telenoticias. El presidente de la Asociación de la Industria de la Tortilla, Carlos Serna, anunció hoy que se cancela el incremento que habían anunciado al precio de las tortillas para el próximo sábado, ya que el gobierno otorgará un subsidio al gas LPG. Hemos tenido a partir del día de hoy acercamiento ya con el gobierno, donde hemos empezado a entablar pláticas, ya ha girado instrucciones la presidenta de la República, tanto al ministro de Desarrollo Económico como al ministro de Energía, para ver en qué fecha se comienza a recibir el beneficio, no para la fábrica, yo lo he manifestado, es para el pueblo, porque si este beneficio del subsidio no se da, sí sería lamentable incrementarle, pero si el subsidio se da, nosotros podemos garantizar, como industriales de la tortilla, que el 2024 estaría libre de aumento. Serna aseguró que también buscarán negociar una exoneración de impuestos a las maquinarias y materiales que utilizan para elaborar las tortillas, ya que es un sector que no tiene beneficios fiscales, como si los tienen grandes empresas en el país. La inflación interanual cerró en 5% en enero, ubicándose dentro del rango de tolerancia por primera vez desde noviembre de 2021, por la caída de precios de algunos productos agrícolas, carnes y lácteos, así como las rebajas consecutivas en los precios internos de los combustibles, según el índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Honduras. Sin embargo, se observa que la inflación en el rubro de alimentos sigue siendo superior, cerrando en enero en 6.29%. El desempleo y los altos precios de los productos de la canasta básica siguen golpeando la economía de los hondureños, revela reciente encuesta económica familiar de la Universidad Nacional, al destacar que el 45% de los hogares hondureños indicó que la falta de empleo ha sido lo peor que les ha pasado en el último año. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Tenemos 72 años fieles a nuestra esencia, apoyando al pequeño de hoy haciendo el grande del mañana. La mayoría de hogares hondureños afirman que sus ingresos disminuyeron y reiteran que sus mayores problemas económicos son el desempleo y los altos precios de la canasta básica, concluye la encuesta económica familiar multipropósitos realizada por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Los hogares todavía tienen una percepción mala con respecto al tema del empleo, al tema de la canasta básica y al entorno económico nacional. Y la mayoría de los hogares mencionó que con respecto al último año, 2022 y 2023, se presentó una disminución en sus ingresos. El estudio detalla que el 45% de los hogares indica que en el último año la falta de empleo es peor. El 61% asegura que la economía nacional también empeoró, mientras que el 67% considera que los precios de la canasta básica son más altos, mientras que solo el 22% dijo que el bienestar en su hogar mejoró. Ellos sienten que su poder adquisitivo se ha reducido bastante y no les alcanza para satisfacer sus necesidades básicas, independientemente de que el gobierno apoye con subsidios a la energía y a los combustibles. Según este economista, los datos que arroja la encuesta de la máxima casa de estudios reflejan la realidad que en Honduras no se ha disminuido la pobreza. Estamos a los mismos niveles de hace cuatro o cinco años de pobreza, o sea que realmente la reducción como tal no se ha dado. Aparte de eso, ¿cuál es lo más preocupante? Es que el nivel de ingresos también de las familias no mejora. Según las autoridades de la universidad, esta encuesta revela la realidad de los hondureños, al ser una de las más grandes en el país, con una muestra de 13.281 hogares y la representación de todos los estratos socioeconómicos. Las expectativas de los encuestados es que su situación económica no mejorará en el corto plazo, en tanto no haya generación de empleo y menores costos de la canasta básica. Sara Carranza, Telenoticias. Los sectores productivos del país salieron este jueves al paso para aclarar que no están solicitando condonación de deuda para reactivar la producción en el campo, sino alivio de la deuda con bajos intereses. Créditos con un techo hasta 3 millones que sean aliviados junto con sus intereses y capital y todos aquellos créditos que andan arriba de 3 millones de lempiras sean cancelados o sean aliviados todos los intereses a un 100%. Y lo otro, todo crédito que sea otorgado a partir de la fecha sea a una tasa del 2% anual y con un periodo de gracia de 3 años y con un plazo de 15 años para poder pagar estos créditos. Calix explicó que han buscado acercamiento con el gobierno y que presentarán un decreto ante el Congreso Nacional denominado alivio de deuda para sectores productivos, ya que muchos productores del campo están asfixiados con altos intereses que les impide continuar con actividades en el campo. Bueno, ellos no tienen iniciativa de ley, pero a través de un diputado pueden presentar una iniciativa en estos términos en el Congreso Nacional de la República. Vamos a una nueva pausa comercial cuando regresemos. La Presidente Xiomara Castro Sarmiento inaugura año escolar, destaca logros y anuncia transformaciones. Pero antes, con una solemne misa, las Fuerzas Armadas de Honduras rindieron este jueves tributo a su capitana, la Virgen de Suyapa, en la Basílica Menor. En el marco de las celebraciones del 277 aniversario del hallazgo de la patrona de Honduras, el acto religioso contó con la presencia de jerarcas militares y personal de escala básica, pero resintió la ausencia de la comandante general de las Fuerzas Armadas, la Presidente Castro, y su gabinete de gobierno, pues solo el secretario de Transparencia, Jaime Turcio, estuvo presente. El hallazgo, los 277 por parte de las Fuerzas Armadas, recordemos que un 27 de septiembre de 1969, pues fue declarada la capitana general de las Fuerzas Armadas. Así que nosotros hoy estamos celebrando, continuando con esta celebración. Lo iniciamos hace 10 días con un recorrido de la imagen de la Virgen de Suyapa. Y aquí mismo encontramos a la Madre que nos une, ese corazón del cual nos llega la vida y al cual devolvemos la vida. Y nos invita también a nosotros, María, a estar atentos a las necesidades de los demás. Entre los invitados a la celebración religiosa destacó la presencia de la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, y otros embajadores, además de la representación del Congreso Nacional y los miles de feligreses que participaron en la mesa. Fue notoria también la ausencia de ministro de la Defensa, José Manuel Zelaya Rosales. La Basílica Menor de Suyapa es testigo fiel de la fe de los hondureños que comienzan a llegar para rendir tributo a la patrona de Honduras. La Virgen de Suyapa, muchos de ellos relatan cómo la morenita ha cambiado sus vidas y hay quienes a su avanzada edad nunca en sus más de 80 años han dejado de venir a rendir culto a su madre, la Virgen de Suyapa. Llevan de todas partes del país, en excursiones, transporte público, vehículos particulares y caminando, todos con un mismo objetivo, rendir tributo a la Virgen de Suyapa. ¿Por tradición o por fe? ¿De dónde viene? Aquí nomás. Don José, de 84 años, originario de La Paz, con un problema en su rodilla que le impide caminar con normalidad. Tiene 76 años de manera continua de visitar a la Virgen de Suyapa y asegura que lo seguirá haciendo hasta que se le terminen las fuerzas, porque la madre de Suyapa es su madre. Desde que presenté, no era de 8 años, sin perder años, venía con mi papá, con mi mamá, pues. Y ellos faltaron ellos, ¿verdad? Y mi señora, mi esposa, me murió también, y aquello, viniendo solo. La afluencia masiva de feligreses en el marco del 177 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa, en la Basílica Menor, es una fiesta llena de felicidad, la más importante para los católicos, en donde los hondureños llegan a solicitar a la madre salud, paz y seguridad. La familia Castillo, con 14 de sus miembros, se instaló con tiendas de campaña en los alrededores de la Basílica y pernotarán hasta que finalice la celebración. Siempre, sí, ya tenemos ya más de, por lo menos, 29 años de estar aquí siempre. Pedirle, es que ya los ha hecho bastantes milagros, y le pedimos de corazón que los siga protegiendo a la familia, ayudándonos a todos, a nuestra familia. Así es la fe de los hondureños, no importa el frío o el calor, cada quien se instala a su manera para estar cerca de la Virgen. La institución es encargada de velar por la seguridad de los feligreses, esperan 1.5 millones de personas para el próximo sábado. Para reguardar la feligresía, la policía militar y el cuerpo de bomberos mantienen bajo la lupa a los visitantes. Nosotros tenemos un dispositivo de 250 personas, las cuales van a estar en turno 24 horas permanentemente, atendiendo lo que son casos médicos. Nuestras fuerzas armadas, la policía militar, garantizando la seguridad, ya que tenemos un aproximado de casi un millón y medio de feligreses que estarán visitando durante todas las actividades religiosas. Para este viernes se espera el arribo de miles de feligreses para participar en la Alborada y el sábado en la Misa Solemne y en otras festividades en honor a la patrona de Honduras. Mariolanda, Telenoticias. Mañana viernes disfruta en vivo la transmisión de la trigésima primera Alborada de la Virgen de Suyapa. Desde la Basílica, en su 277 años de hallazgo, prepárese para ser parte de una fiesta de devoción y amor a partir de las 10 de la noche por los canales de Televicentro, HRN, Radio Satélite y por la app y web de Televicentro. Los gobiernos de Honduras y Cuba suscribieron este jueves un acuerdo bilateral que permitirá la llegada de 89 médicos especialistas cubanos que serán distribuidos en la red hospitalaria del país según las necesidades de atención. Hay psiquiatras, hay cirujanos coloproctólogos, hay cirujanos oncólogos, hay infectólogos, tenemos internistas, tenemos ortopedas, tenemos, déjeme acordar, epidemiólogos que también vienen, tenemos cardiólogos, viene en esa brigada también, neumólogos, los hemos ido distribuyendo en función de la especialidad de los diferentes hospitales con que cuenta el país. No es la primera vez que arriban los médicos de la isla caribeña Honduras. Desde su primera presencia tras la embestida del huracán Miche en 1998 se han atendido 29 millones de consultas, mientras en Operación Milagro se realizaron 69 mil cirugías por la vista, de la vista gratuitas. Destacó el embajador cubano, Juan Laforte. La Presidente Xiomara Castro y el Secretario de Educación Daniel Esponda se trasladaron este jueves a la Comunidad de los Planes en el municipio de Santa María, en el Departamento de la Paz, donde inauguraron el año lectivo en el sistema educativo como manda el calendario escolar que lleva el nombre de Francisco Morazán. La gobernante realizó un resumen sobre acciones en educación y destacó los 40 mil 700 millones de lempiras que su gobierno aprobó en el presupuesto para esta área en el 2024. En mi gobierno del socialismo democrático, la educación es prioridad y hoy cuenta con el mayor presupuesto en su historia. Matrícula gratis, merienda escolar, la reparación de miles de escuelas. La mandataria destacó entre sus logros educativos la entrega de becas a los estudiantes, los 100 municipios libres de analfabetismo, gracias al apoyo de Cuba y la recuperación de más de mil centros educativos. Y también la inversión que se pretende hacer en reparación de escuelas con el apoyo de la República Popular China, que suma más de 5 mil millones de lempiras, así como la reforma curricular que se dará este año. Bueno, miren ustedes, hoy se ha inaugurado el año escolar y precisamente este día el sector del transporte denuncia que el delito de la extorsión ha venido con fuerza al surgir nuevas bandas de extorsión en pleno estado de excepción al grado que han tenido que negociar con ellas para poder operar. Ellos relacionan esto con el inicio de las clases. Al iniciarse el retorno a clases, el sector del transporte denuncia el delito de la extorsión. Entre otros flagelos, el 2024 también comienza a experimentar un repunte de casos de extorsión al coincidir varios sectores en que la ciudadanía ha enfrentado en los últimos días más episodios extorsivos en comparación a meses anteriores, sobre todo el sector transporte, que para echar a andar sus unidades ha tenido que negociar con nuevos grupos criminales tanto en Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero que aún así se siguen dando los asesinatos, atentados y asaltos. Ahorita se han incrementado, ¿verdad? Y lo hemos hecho, se lo hemos dicho a las autoridades y esperemos que tengan un plan de prevención. Nuevas extorsiones que están pagando, nos informaron, aquí en la ciudad de Tegucigalpa estuvieron tres rutas detenidas debido al flageloso extorsión y empezaron a trabajar porque están pagando más, no porque se investigó y se capturó. Los compañeros lo hacen por seguir trabajando, al final recuerden que el banco no lo espera, que sus buses estén encerrados un mes, usted tiene que ver cómo ha hecho andar su negocio. Desde la DIPANCO reconocen que aún hay factores que impiden llevar a cabo un combate pleno de la extorsión, pero que resolverlo se sale de sus competencias, aún así aseguran que los resultados son significativos. Podemos mencionar que la portabilidad numérica continúa siendo un gran reto y una gran deuda entre la sociedad hondureña, tomando en consideración que las estructuras criminales continúan obteniendo líneas telefónicas sin ningún tipo de registro al comprador, lo que les permite generar el delito de extorsión de una forma más propicia. Las justificaciones de la DIPANCO son secundadas por este experto en materia de seguridad de la ASJ, quien insiste que la lucha debe ser integral, de lo contrario, como hasta ahora ha ocurrido, solo se seguirán votando los recursos consistentes en miles de millones de lempiras. Estamos en un estado de excepción, se ha prorrogado por ocho veces, quiere decir que todavía la crisis continúa, pero no se está manejando de esa forma, y en ese sentido creo que es ahí donde se debe dar un nuevo enfoque a la estrategia que se ha venido implementando, el recurso o la atención no solo debe recaer en la Secretaría de Seguridad, sino que en todo lo que es el sistema de justicia penal y todas aquellas otras organizaciones e instancias del gobierno. En los últimos dos años, los transportistas pagaron 1.200 millones de lempiras en concepto de extorsión a varios grupos criminales y calculan que esa cifra podría ser superada si las autoridades no contrarrestan la mala racha con la que han comenzado este año. Crisis presupuestaria en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras pone en riesgo proyectos de desarrollo educativos afectando ofertas académicas y contratación de personal docente para cubrir la demanda, expuso el rector en su visita a San Pedro Sula. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras solo recibe 6.000 millones de lempiras de los 24.000 millones que le corresponden de acuerdo a la Constitución de la República. Esto ha generado una crisis presupuestaria que deja como resultado proyectos educativos inconclusos y una oferta académica condicionada. Vamos a ampliar pero de manera limitada porque para poder abrir programas académicos necesitamos de contratación de docentes, creación de espacios físicos. Como universidad estamos en la obligación y desafortunadamente hoy tenemos un presupuesto de 6.000 millones de lempiras que nos lleva aproximadamente el 92% en sueldos y salarios por lo que no nos permite con lo que tenemos impulsar esas nuevas carreras. La mayoría del presupuesto se invierte en salarios, problemática que se extiende a campus regionales que no cuentan con el personal docente para cubrir la demanda estudiantil. Y también se necesita no solamente la parte docente, sino que también no solo en las carreras, ya sean licenciaturas, ingenierías, ya sean carreras en el área médica como doctores, en el área de medicina, de odontología o licenciaturas en enfermería, sino que también necesitamos carreras técnicas. La infraestructura de varios edificios ya es obsoleta, pero estos proyectos de mejora tendrán que esperar. Los coordinadores de carrera lamentan que el gobierno central no haga el traslado total del porcentaje. Lamentablemente, pues el gobierno central muchas veces no hace el traslado de este porcentaje, pues sí, esperamos que pueda ser trasladado para mejorar la universidad a nivel nacional. Y obviamente, específicamente a nosotros aquí en la Universidad del Valle de Sula, ¿verdad? Los más favorecidos con la crisis presupuestaria son las universidades privadas ofreciendo mejores condiciones. Situación que preocupa a las autoridades de la máxima casa de estudios. Naum Marín, Telenoticias. Este jueves en el programa Frente a Frente, el dirigente liberal Enrique Ortiz Tequeira responsabilizó de manera directa al general Romeo Vázquez Velázquez de ser el autor principal del golpe de Estado del 2009. Y este de inmediato le respondió y acusó de llegar al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, mientras fungía como magistrado del Tribunal Supremo Electoral a pedir la destitución del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales. ¿Quién dio el golpe? El golpe no lo dio el Partido Liberal, el golpe lo dio Romeo Vázquez Velázquez. Él tenía las armas, él dio la voz. Él hubiera dicho no acato la orden. Él es el culpable de que el Partido Liberal sea dividido. Y lo responsabilizo a él. Yo lo primero que quiero decirle a Kikito es que hay que ser coherentes en esta vida. Todavía recuerdo que ahí está en las novedades del Estado Mayor Conjunto. Cuando Kikito, estando en lo que es ahora el Consejo Nacional Electoral, llegó al Estado Mayor Conjunto a pedirme que les ayudara a sacar a Manuel Zelaya Rosales. Ahí está en el parte, ahí está escrito la novedad. Una agria discusión entre dos personajes de la vida política del país, Orteza Equeira, que ocupa un cargo diplomático en el actual gobierno, y Romeo Vázquez, que desde el bloque de oposición ciudadana Vox, fustiga los desaciertos del actual gobierno que, según él, quiere perpetuarse en el poder con la complicidad de algunos dirigentes liberales. Para Salvador Nasralla, cuando la exrectora Julieta Castellanos califica al PSH, como partido incubadora es porque él siempre dijo que los diputados Luis Redondo, Ligia Ramos y Manuel Mateo son partos suyos, pero no sabía, asegura que estos hijos no tenían muy claros sus principios morales, aseguró. Sí, es porque yo he dicho que Luis Redondo es un parto mío. Entonces ella asocia incubadora con parto mío. Si yo, Mateo es un parto mío, Luis Redondo es un parto mío, pero pensar que estas personas también tienen una baja moral, como ha quedado demostrado, chica, sinceramente, entonces, ¿en quién puedo confiar? O sea, le voy a pedir a Monseñor Oscar Andrés Rodríguez que si quiere participar. O sea, realmente, ¿será que no tenemos gente en Honduras? En el caso del diputado Luis Redondo, al instalarse en la presidencia del Congreso Nacional, prácticamente abandonó los principios del PSH. Lo mismo hizo la diputada Ligia Ramos, que se declaró independiente, y Manuel Mateo, que regresó a la Cámara Legislativa, pero no se sumó a la bancada del Partido Salvador de Honduras, recordó Nasralla. Hola, ¿qué tal? Inicio presentándoles estas imágenes, porque ha salido un estudio científico que indica que la cuenca oceánica del Atlántico se ha calentado desde 2016 hasta la fecha, pues, hasta 100 metros de superficie de las aguas, y por eso es que se ve el impacto en todos los ecosistemas marinos, lastimosamente, y, pues, millones de personas, 500 millones de personas al menos están comprometidas en sus alimentos. 28 grados esperamos de temperatura para esta próxima jornada en la parte norte, hasta 30 suben en el occidente, aquí con 31 en el centro, 36 en la zona sur, y la región oriental con 29. Y el índice ultravioleta, que es bastante importante, se va a 12. ¿Qué significa 12? Que es ultra peligroso, entonces hay que protegerse los ojos, la piel, porque por eso están brotando cantidad de casos de cáncer en nuestro país. Por eso es que hacemos hincapié en ese mapa. Mientras, para esta jornada esperamos una jornada seca, con temperaturas que ya vimos están al alza. No hay posibilidades de lluvia, ni en Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Honduras se queda seco, la humedad relativa estará baja, entre 40 a 50 durante la jornada, y solo hacia la noche se irá hacia arriba. De ahí tenemos una condición, repito, completamente estable en todo el Triángulo Norte, y solo precipitaciones. Si usted va a Costa Rica, ahí se va a encontrar con lluvias. En el resto, la condición es estable. Y me despido con estas preciosas imágenes. Doña Janet Galeano, en el Triunfo Choluteca, nos envía estas imágenes, que tiene 35 años reforestando su propiedad. 40 manzanas reforestadas, y todo por un compromiso con Honduras. Así que la felicitamos. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho, siempre las queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Bueno, una buena información para los consumidores en Honduras, para los que utilizan el gas LPG en sus casas. La Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles de la Secretaría de Energía está informando que para beneficiar a la economía de las familias hondureñas, el gas licuado de petróleo GLP Doméstico, en sus presentaciones, con capacidad de 10, 20 y 25 libras, mantiene su precio para todo el mes de febrero. Nos acaba de llegar este comunicado, y estas son noticias que satisfacen a la gente, ¿no? Sí, claro, claro, así es. El gas LP doméstico mantiene su precio para el mes de febrero. En el decreto ejecutivo número 05-2023, publicado en la Gaceta el 30 de diciembre del año pasado, la administración de la presidenta Castro, y con la finalidad de hacerle frente a la crisis económica y beneficiar a las familias hondureñas, se decidió subsidiar el precio del GLP, del gas LPG para cilindro de uso doméstico, en las presentaciones con capacidad antes descrita para el año en curso. En el mes de febrero, y gracias al subsidio, se evidenciará un ahorro aproximado de 42 lempiras, 60 centavos por cilindro de 25 libras para el consumo final. Ya, ya, ya es buen ahorro para la gente. Más de 40 lempiras, 42 lempiras con 60 centavos. En otra información, en la impunidad se encuentra la muerte de al menos 86 dirigentes de patronatos y más de 50 denuncias engavetadas por amenazas. En el Ministerio Público denuncian confederaciones de patronatos. La Confederación Nacional de Federaciones de Patronatos de Honduras lamenta que la justicia no actúe por la muerte de más de 86 dirigentes comunales. Y que no ha habido ningún resultado más en la impunidad. El caso de Abel Amaya de la colonia Nazaret y el caso del compañero Juan de Cañaveral, que ha quedado en la impunidad. Con una protesta en San Pedro Sula, mostraron el repudio contra estos crímenes de personas que luchan por una parcela de tierra. En realidad, pues tenemos muchas, hay muchas colonias que están siendo atacados y asesinados y pues se corre peligro. Personas que defienden terrenos han sido amenazados y perseguidos por grupos de desconocidos. En actualidad gozan de medidas cautelares y según su percepción, no se cumplen. Y pues aparentemente, según tengo entendido, pues no llegan hasta allá. Si me matan mañana, no tengo protección de parte de la policía. Entre el año 2023 y 2024, más de 50 denuncias por amenazas a muerte están engavetadas en el Ministerio Público. Algunos de los denunciantes fallecieron. Ninguna. No tenemos conocimiento de alguna sola investigación. Nosotros ya hemos presentado denuncias también al CONADE. Y en segundo lugar, quedan engavetadas, no ya los asesinatos, sino la solución más profunda y más estructural, queda engavetado en el Poder Ejecutivo y en el Congreso Nacional, que son incapaces de crear leyes, crear políticas. El último fallecido por estas causas fue Juan Vázquez, un dirigente de tierras en San Francisco de Yojoa, cuya muerte sigue en la impunidad. Naum Marín, Telenoticias. Bueno, sobre el sobreseguimiento definitivo del expresidente Porfirio Lobo Sosa y otros exfuncionarios, se pronuncia el fiscal coordinador de la UFERCO, Luis Javier Santos. Y escribe en su cuenta de Excel, respetamos la resolución dictada el día de hoy por el juez natural designado para conocer el caso Pandora II, pero no la compartimos. Consideramos que se acreditaron los presupuestos necesarios para dictar un auto de formar procesamiento en contra de todos los imputados, razón por la cual, como es nuestro deber, procederemos a presentar los recursos que correspondan. Escribe Luis Javier Santos. Y en los depósitos, bueno, reacciona el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, sobre lo que ha dicho hoy Brian Nichols y también que ha socializado aún más la embajadora en Honduras, Laura Dow. Escribe en su cuenta de Excel, con respeto, embajadora. Nadie amenaza a SJ. Ponemos en perspectiva la presentación que hacen en nombre de Transparencia Internacional del Índice de Percepción de la Corrupción. Honduras reconstruye el Estado de Derecho, la democracia y garantía de libertades que otros nos robaron. Precisamente Rodolfo Pastor de María y Campos estará este viernes aquí en Frente a Frente con otros importantes invitados a debatir este tema del IPC. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Nos te pedimos con la 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Tigo. Mi familia a todo navegar con Internet de 65 megabytes por solo 36 dólares. Contrátalo ya. Ex-presidente Lobo es sobreseído en el caso Pandora 2, igual otros imputados, mientras Wilfredo Cerrato tiene sobreseimiento provisional por un delito, pero autodeforma el procesamiento por otro. ASJ denuncia amenazas por informe de percepción de la corrupción y Transparencia Internacional pide al gobierno luchar contra la corrupción, dejar de difamar y respetar voces críticas. 45% de los hogares hondureños califica el 2023 como el peor año que golpeó su economía por el desempleo y altos precios de la comida. Presidenta Castro inaugura el año escolar, resalta logros en educación y anuncia nuevas inversiones y transformaciones educativas. Fuerzas Armadas rinden homenaje a la Virgen de Suyapa, cuya basílica empieza a recibir a sus devotos peligreses.